¡Muy buenos días! ¡Ay, pobrecita Ana Gabriel! Esta tiba de la Scoop. Este día que, ¿de acuerdo ustedes? Que llevaba el flequillo así, en plan en plan otilliano. Sí, esta que es tan valiente pero que se marchó a a Ginebra. Huyó de la justicia española porque sabía que le iban a meter en la cárcel. Bueno, pues la pobrecita de ella a chelabar se tenía que poner a trabajar. ¿Por qué? Porque claro, las ayudas solamente y la pasta va para Carlos Pordemont. Al resto de separatistas, oiga, búsquense ustedes la vida. Y claro, es que vivir en Suiza es caro, ¿eh? La pobrecita, fíjense, un café cuesta 4 euros, un abono de transporte simple 70, o un menú básico en el McDonald's, 12 euritos. Claro, la pobrecita se tenía que poner a trabajar en un despacho laboralista. ¡Qué pena me da! Bueno, Ana Gabriel, lo tienes muy sencillo. Si tú quieres vivir gratis y a costa del Papa Estado, lo tienes muy sencillo. Vente aquí a España, preséntate en la primera comisaría, serás detenida y enviada a una prisión. Y así, pues oye, puedes disfrutar tranquilamente de tres comidas al día, de actividades, de talleres, incluso te puedes desarrollar, puedes aprender una una carrera, o pera. Así que, menos dar lástima, querida Ana Gabriel, y más cumplir con la justicia española, que es la principal deuda que tienes, y no el pagarte el café o el menú en el McDonald's. Chiquita caradura que tienes, hija mía. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz domingo. ¡Gracias!